Un ciudadano oriundo del poblado Naranjal se llevó el susto de su vida al haber perdido su vehículo en cuestión de horas, porque su acompañante con alevosía y ventaja terminó tomando la unidad sin consentimiento del propietario y se dio a la fuga. Más tarde la abandonó, no sin antes llevarse el endulzante con valor de $4,000 pesos. De acuerdo al propietario del Zuru color negro y con placas de circulación UUR 887-4 del estado de Quintana Roo, Rubén Llama Acevedo dijo que salió por la tarde-noche de la comunidad de Naranjal a vender su miel a la cabecera cuando se topó con un desconocido quien le propuso su ayuda para vender su producto. Le digo a mis compañeros, en mi carro yo también me metí allá a ver si no se dan chingando porque acá hay mucha matanza. Llevaron 5 botellones de miel. Había 8, quedaron 3, 5 no hay. ¿Cuánto tenía cada botellón? Acá tenía 5, 3 no llevó todavía adelante. 5 se llevaron, cada botellón como a cuántos? 40 que llevó. ¿A cómo está el kilo ahorita? El operativo efectuado por una prolongación de 30 minutos tuvo como resultado la ubicación de la unidad sobre la calle Jacinto Canec entre Novec y Constituyentes de la colonia Javier Rojo Gómez. De volar hizo el operativo, es rapidito. Rápido. Rápido, regué a la comandante en cadena, hicieron movimientos, bloquearon, se quedaron, bloquearon. Es un trabajo de IURAS. La unidad se encuentra con el propietario y se le invitó a interponer su formal denuncia. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.